¿Qué es el campus de la Universidad de Madrid? Es una oportunidad participar en este evento para poder trasladar a diferentes entidades y universidades que van a participar de todo el mundo y contarles nuestro caso de éxito, porque realmente el campus de EUD Business School está siendo un caso de éxito para nuestros alumnos. Hace aproximadamente cinco años hicimos un cambio de tecnología, pero no nos quedamos ahí, sino que lo hemos ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y lo hemos ido adaptando a nuestras necesidades reales y a las necesidades reales de nuestros alumnos. Con lo cual, ese es el cambio más importante que tenemos a nivel de innovación, el que el campus ahora mismo es capaz de dar respuesta a la necesidad real que tienen los alumnos de EUD. Nuestros alumnos demandan esa flexibilidad, demandan una herramienta que se adapte a sus necesidades del día a día, es decir, que se adapte en cuanto a horarios, en cuanto a formatos, en cuanto a tiempos. El alumno necesita poder conectarse cuando quiera y donde quiera. Y nosotros tenemos diseñada una metodología que permite dar esa flexibilidad al alumno. Cuando terminan el máster con nosotros, nos lo dicen. La metodología y la plataforma tienen ese plus de flexibilidad, que para ellos es la clave que permite que lleguen al final de forma satisfactoria. Veníamos de modelos mucho más estáticos, más parados, que con la realidad que tenemos ahora mismo no son válidos. La herramienta tiene que ser simplemente eso, un vehículo para que el alumno llegue a su formación. Con lo cual, hemos hecho muchas adaptaciones. Tiene que ser la herramienta la que sea capaz de adaptarse al alumno y dar esa respuesta que necesita. Gracias. 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 Gracias.